La marca Huawei también quiere atacar la gama media baja en México, así es, nos ha traído ya el Huawei Y9 y en esta ocasión su hermano menor que vendría siendo el Huawei Y7 2018 que en esta ocasión cabe destacar que se ve muy atractivo en las imágenes, tenemos un acabado en plástico que pues hace parecer que es cristal pero no es plástico con bordes en metal y pues tenemos un acabado que la verdad puede ser muy atractivo para la mayoría de las personas y pues bueno por si no conocías este dispositivo en sí sus características te las voy a mencionar a continuación seguido de su precio y también de su fecha y disponibilidad de este dispositivo así que vamos a comentar un poco sus características ya que es un dispositivo en acabado en plástico y metal como se los comentaba al principio un acabado en azul que la verdad se ve muy muy atractivo y pues obviamente tiene casi la misma estética que el Y9 que ya ha llegado hace pues algunas semanas a México y pues bueno el Huawei Y7 2018 cuenta con una pantalla de 5,99 pulgadas con solución HD Plus así es no tenemos nada de Full HD pero HD y esto lo posiciona en la gama media baja tenemos el formato 18 novenos y en las tecnologías del panel tenemos IPS LCD en las interioridades encontraremos el procesador de Qualcomm así es Qualcomm no encontramos un procesador de la marca Huawei pero en esta ocasión cabe destacar que es un procesador solvente en la gama media baja y obviamente no le puedes exigir demasiadas cosas es el Qualcomm Snapdragon 430 acompañado de 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento interno ampliado en tarjetas micro SD y es aquí donde muchos tendrán sentimientos encontrados y dirán pero que onda con Huawei porque es solamente 2 y 16 y es que ya quiere diferenciar un poco sus gamas no le va a poner el mismo procesador que el Y9 o que el P Smart pero en esta ocasión vamos a encontrar una batería de 3000 mAh tendremos también Android 8.0 Oreo que no puede hacer de otra manera está muy bien que lo incorpore ya en la gama media baja tenemos un sensor de huellas dactilares en la parte trasera y pues vamos a las cámaras que tenemos hay un pequeño detalle que tal vez a muchos les va a gustar tenemos una cámara trasera si no tenemos doble cámara tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles y aquí está el detalle esta cámara frontal sirve como desbloqueo facial para tu dispositivo Huawei Y7 2018 así es tenemos una gran oportunidad un gran upgrade que no vamos a encontrar en ninguna de las competencias en ese precio y pues bueno ahora vamos con lo más interesante tenemos el precio el precio por el cual llegó este Huawei Y7 2018 está alrededor de 4.299 pesos mexicanos que vendrían siendo pues alrededor de unos 190 dólares por ahí van los tiros y pues estará pues disponible solamente por el momento en la compañía AT&T ya puedes ir a comprarlo en las tiendas AT&T distribuidores autorizados de esta compañía no se sabe si va a llegar por otras compañías pero ya saben que Huawei siempre distribuye en AT&T aquí en México y pues uno que otro en Telcel y pues nada así que aquí tendrás otra opción para la gama media baja creo que es muy atractiva estéticamente y también en cuestiones de a uno que otro agregado que no tenga la competencia y creo que pues puede ser una gran opción en la gama media baja por si estás interesado en comprar alguno de estos dispositivos y no te quieres gastar demasiado dinero así que espero que te haya gustado este grande sub vídeo espero que me regales un like y te suscribas a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo